Vamos a hacer unas tortillas de harina y esto es lo que yo voy a ocupar. Voy a ocupar una taza de leche que la voy a dejar fermentar por unos 5 minutos con el jugo de un limón. Ahora pongo 3 tazas de harina, media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Revolvemos, le voy a poner un cuarto de aceite y revolvemos. Aquí ya pasaron los 5 minutos, le voy a poner la leche y ya nada más así sin ponerle agua voy a comenzar a ir amasando. Así nos va a quedar la masa, voy a comenzar a ir haciendo las bolitas, esto ya va a ser del tamaño que ustedes gusten sus tortillas. A mí me salieron 15 bolitas, las voy a dejar reposar por un momento y voy a comenzar a ir haciendo las tortillas. Para esto ya tengo mi comal bien caliente y voy a poner las tortillas, solamente se voltean dos veces y se dejan unos segundos nada más para que no se les vayan a quemar y a ser muy duras. A mí no me quedan muy derechitas las tortillas pero igualmente quedan bien suavecitas y bien buenas y así quedaron. Gracias. 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 Gracias.